Música Ahora para Raúl, buena pelota, Churín espera, Churín espera, vino al área para Churín, Churín giró, le pegó, goooooool 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 Diego Churín hace gritar a las 45 mil personas que llenen la olla, que bien definió, recibió esa pelota y giró, llegó con fama de goleador, aquí en la primera importante que tiene en el partido, define estupendamente Lo empata Cerro, lo empata Diego Churín, en la inauguración de la olla, Cerro Boca, igualan 1 a 1